Facua ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de 45 ciudades que revela diferencias de hasta el 134% en viajes de similares características. Tarragona es la ciudad con la tarifa más elevada, seguida de Toledo y San Sebastián. Las más bajas son las de las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Santa Cruz de Tenerife. A estas también se une Almería. Un trayecto realizado por la noche en el que el taxímetro marque la tarifa equivalente a la bajada de bandera más un kilómetro o carrera mínima cuesta en las Palmas de Gran Canaria 2,80 euros, mientras que en Tarragona supone 6,56 euros, un 134% más. Aquí en Almería puede salir por unos 5 euros. Facua critica que en 12 de las 45 ciudades analizadas se apliquen tarifas especiales durante determinados horarios en los fines de semana, incrementando el precio con respecto a la tarifa nocturna, casos que llegan hasta los 2,4 euros por trayecto de Sevilla, 2 euros de Barcelona y Málaga o un 0,25% en Córdoba según los casos. La asociación considera que no hay justificación para encarecer este servicio en los fines de semana, más allá de aplicar la misma tarifa que en las noches de los días laborables. En este sentido advierte que los ayuntamientos deben garantizar que haya un número de vehículos suficiente para aumentar la demanda en esos días. Facua también se muestra a contrario a que los usuarios paguen suplementos por los recorridos con destinos en puntos como aeropuertos o estaciones de trenes y autobuses, ya que no existe una mayor calidad del servicio que lo justifique.